Voy a concentrarme en que hay una batalla por la alegría. Muchas veces creemos que la alegría, pues no más viene, it just comes. Pero realmente hay una batalla. A veces tienes que luchar por la alegría, luchar por el gozo que el Señor tiene para ti. Les voy a pedir que abren sus Biblias en tres porciones hoy esta mañana. Vamos a empezar en Salmo 118. Y ya de Salmo 118 nos vamos a pasar a Hebreos capítulo 1. Salmo 118, Hebreos 1. Y de ahí vamos a terminar en Segunda de Corintios capítulo 10. Vamos a empezar Salmo 118, Hebreos 1. Y terminar en Segunda de Corintios capítulo 10. Vamos a empezar esta mañana en Psalms 118. De Psalms 118 vamos a ir a Hebreos capítulo 1. Y luego vamos a terminar esta mañana en 2 Corintios capítulo 10. Y creo que ayer busqué, más o menos, creo que estamos como 46 días para terminar el año 2020. Y yo sé que muchos dicen, man, qué bueno, pastor. Qué bueno. Ya no quiero saber nada que ver con el año 2020. Unos hasta dicen, ni en retrato quiero ver el año 2020. I just don't want to deal with it at all. Pero yo les quiero dejar saber de que no importa si es el año 2019, 2020 o 2021. El pueblo de Dios siempre debe estar lleno de alegría y de gozo. Siempre debemos de ser llenos de alegría y de gozo. Dice el Salmo 118, versículo 24, dice, Este, este es el día que hizo Jehová. Oh, eso se puede decir 10 años atrás, se puede decir hoy. Y si Cristo es paciente en venir por nosotros, lo diríamos 10 años de hoy. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en el, oh, habrá un pueblo alegre y gozoso presente esta mañana. Hay una conexión entre el agradecimiento y la alegría y el gozo. Hay una conexión. A través de los años, muchas veces he dicho de este púlpito, de que si tú me muestras a alguien quien es agradecido, alguien que siempre está diciendo, thank you, gracias, gracias. Al mesero, oh, gracias. Al maestro, oh, gracias. Al que tiene un puerta en una tienda o algo, oh, thank you, gracias. Al policía que le da un ticket, oh, gracias. Ningún amén. En todos los servicios, hubo un amén, hubo un amén. En todos los servicios lo va a hacer ríe. Pero un amén, ¿verdad? Yo te apuesto que esa persona que le puede decir sinceramente a la policía, después de darle una infracción, un ticket, decirle, gracias, thank you, sir. Es de una persona alegre, una persona que tiene gozo en su corazón. Pero si tú me muestras lo opuesto, show me the opposite. Alguien que batalla para que gracias salga de su boca. Alguien que muy raramente dicen gracias, thank you. Casi no lo dicen, raro que lo oyes que lo digan. Yo te muestro a alguien que normalmente es de mal humor, caminan con la cara larga, así como Winnie the Pooh, they're Eeyore, ¿verdad? You know, I mean, siempre están molestados, siempre están perturbados. Porque hay una conexión entre el agradecimiento y la alegría y el gozo. Esta mañana me voy a preguntar, ¿cómo es la presencia de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios? Lo que cantábamos y lo que les platicaba aquí, el premio mayor es la presencia del Señor. No importa quién canta, quién no cantó, no importa quién predicó, quién no predicó. Lo importante aquí es que sepamos nosotros que el premio mayor es la presencia de Dios. That is the ultimate prize, the presence of God. Más antes, cantábamos del cielo, la Nueva Jerusalén, cantábamos un canto que decía, Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y ahí cantábamos, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Oh el cielo es algo hermoso, dice la Biblia, que las puertas, la puerta del cielo es hecha por una perla. Una perla tan grande, tan hermosa que hacen la puerta, de eso hacen la puerta. Calles de oro, mar de cristal. Sin embargo, lo más importante en el cielo, cuando tú vayas al cielo, como 40%, espero que para terminar este servicio 100% digan amén. Cuando tú vas al cielo, ya se añadieron 10 personas, gloria a Dios, la predicación está buena. Lo más importante en el cielo, no van a ser las calles de oro, no va a ser mar de cristal, no va a ser la puerta de perla. Cuando vas al cielo, lo que más vas a buscar es la presencia de Dios. Porque el premio mayor es la presencia de Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Jesús vino para que conociéramos al Padre. Muéstranos el Padre, dice Jesús, a conocerme a mí es conocer al Padre. Enseñanos cómo orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús vino a mostrarnos el Padre. Y el Padre es un buen Padre. Nuestro Padre celestial es un buen Padre. Yo soy papá. Y como papá, lo que me toca al corazón es que mis hijas, espero que después del 2021, digamos, mis hijos, unencen en oración, que en 2021 llega Rubéncito. Pero el deseo de mi corazón es que mis hijas estén alegres, estén gozados. Me duele cuando las veo llorar, tristes, enojadas. Rebeca Rose está en esa edad, está hablando más, pero está aprendiendo cómo hablar, cómo expresarse. Y eso hay veces se molesta y le digo a Naely, es que me imagino que mi hija se fastidia porque no se puede expresar. Y eso hay veces se molesta porque nosotros no la entendemos y ella no se puede expresar. Y nosotros, ¿qué, qué, qué? ¿Quieres leche? No. ¿Quieres ver televisión? No. ¿Quieres decir? No, no, no. Y al fin era un color que quería. Y quería el rojo, no el amarillo. Y entonces, me duele verla así. ¿Qué es lo que me toca como papá? ¿Qué es lo que me toca al corazón? Es verla alegre. Verla lleno de gozo. A veces me llama, cuando estoy en el trabajo, me llama por FaceTime. Y habla conmigo como cinco segundos y de ahí empieza a caminar a enseñarme toda la casa. Me enseña la hielera, me enseña las cortinas, me enseña las perras. Y anda, y todo ese tiempo yo nomás ando pegado a mi celular. ¿Por qué? Porque la amo mucho. Y como buen padre, como buen padre, mi hija toma leche, toma mucha leche. Y hay veces a la una, dos, tres de la mañana, quiere leche y no hay leche. Y me ha tocado como buen padre, ir y buscar, ¿qué está abierto a las dos, tres de la mañana, donde venden leche? So allá, Walgreens, por el Spencer, ¿verdad? Voy hasta allá, ni vivimos por allí, pero voy hasta allá a buscarle leche, porque es un buen padre. Pero mi hija va a crecer y un día ella se va a dar cuenta de algo. Que su papá, aunque sea un buen padre, no soy perfecto. Tengo mis faltas. Muchos de ustedes me están viendo en shock. ¿Cómo que mi pastor no es perfecto? I'm not, I'm not. Sorry, mom, no soy. Mi mamá es la que cree que soy perfecto, pero no soy perfecto, ¿verdad? No soy perfecto. Tengo mis faltas. Y voy a decepcionar a mis hijos. A veces les voy a fallar. Bueno, ellas todavía van a decir, mi papá fue buen padre. Con mis faltas, mis fallas. ¿Cuánto más nosotros que nuestro padre celestial sí es perfecto y ha mostrado su amor para ti en que envió su hijo a morir en la cruz por ti? Oh, man. ¿Cuánto más con él debemos de decir, hey, sabes qué? Tengo un buen padre. ¿Cómo es nuestro padre? Nuestro padre es un buen padre. Y todo buen padre quiere ver a sus hijos alegres y gozosos. Un buen padre no quiere ver a sus hijos, ay, todos enojados, molestados, perturbados, llorando. No. Un buen padre quiere ver a sus hijos llenos de alegría, llenos de gozo. Un buen padre quiere ver que sus hijos son agradecidos por el esfuerzo que uno hace por ellos. Que a veces cuando le digan al old man, thank you. Que le digan al viejo, gracias, gracias. Es lo que un buen padre quiere ver. Ok. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Te has imaginado en tu mente? ¿Cómo es Jesús? Describe a Jesús. ¿Cómo te imaginas a Jesús? Muchos se imaginan a Jesús. Ustedes van a Hebreos capítulo 1. Les voy a enseñar algo de Jesús. Hebreos 1. Muchos se imaginan a Jesús así como bien serio. Bien serio. Y habla así. Habla así. Habla profundo y despacio. Y usa mucho la palabra bienaventurados. Como bienaventurados. 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 Dios te bendiga. Y bien serio. Así muchos. Esa es la manera que ellos conocen a Jesús. Como bien serio. Habla despacio. Todo. Con reverencia. Y bienaventurado. En inglés. Se lo imaginan como si habla King James Version. ¿Verdad? De and I. Thou shalt not. Blessed are ye. Así se imaginan a Jesús. La palabra dice que tenemos nosotros la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Y estás lleno del Espíritu Santo. Pero. El Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo. So tienes la mente de Cristo. Y tienes el Espíritu de Cristo en ti. Como es Cristo. What is Jesus? Te puedes imaginar a Cristo riéndose. Te puedes imaginar a Dios. Tu buen padre riéndose. Gozoso. Alegre. En los noventas. Hubo un avivamiento que sucedió. Mover del Espíritu Santo. Inició en Alaska. Y de ahí en Argentina. Y de ahí en Florida. Especialmente alrededor de Orlando, Florida. Y en Toronto. Allá en Canadá. Y la manera que se manifestó el Espíritu Santo. Fue por medio de la risa. La gente se ría. La gente pasaba en el altar. Se oraba por ellos. Unos bautizados del Espíritu Santo. Otros llenos del Espíritu Santo. Y se caían riéndose. Riajajaja. Riéndose. Riéndose. ¿Cómo es esa palabra? Siempre batalla con esa palabra. Carcarjadas. Así. No hombre. Los ministros. Predicando de repente. Ya no podían predicar. Porque se llenaban del Espíritu Santo. Y empezaban ellos a reírse. En gran manera. Y ya ni podían ministrar. Hay videos. Tú puedes buscar esto. En YouTube. Y ver videos. De este avivamiento. Que sucedió. En los noventas. Llenos del Espíritu Santo. Y se rían la gente. Y unos dicen. Tú ves esos videos. Unos dicen. Men están locos. Crazy. Otros dirían. Men están borrachos. Se ven borrachos. No. Estaban llenos. Del Espíritu de Cristo. Y Cristo es alegre. Y gozoso. Y la iglesia debe de ser. Alegre y gozosa. Yo me alegre. Con los que me decían. A la casa de Jehová. Iremos. Cuando gente. Vienen a la iglesia. El pueblo. Y de ahí después. Van a dar el reporte. De cómo es la iglesia. El pueblo. Ellos deben de decir. Todo lo que yo sé. Es que los de la iglesia. El pueblo. Son llenos de alegría. Y llenos de gozo. Porque tenemos. El Espíritu del Señor. Tenemos el Espíritu del Señor. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? Que nos muestre la palabra. Hebreos capítulo 1 versículo 8 dice. Más del Hijo dice. Tu trono, oh Dios. Por el siglo del siglo. Cetro de equidad. Es el centro de tu reino. Jesús está asientado en el trono por los siglos. Quiere decir eternamente. Él es rey. Eternamente. Él ha ganado. Él ha vencido. Ayer fui porque Julio. Su muchacho juega fútbol. Y ayer fue la última vez que iba a jugar. Y entonces iban a hacer una ceremonia. Entonces fuimos a verlo en su último juego. Y antes de la ceremonia habían otros niños jugando. Y uno de esos equipos estaban perdiendo. Uno de los equipos estaba perdiendo como 27 a 0. 27 a 0. Y alguien me dijo. No han ganado todo el año los niños. No han ganado todo el año. Esos niños que estaban perdiendo 27 a 0. No habían ganado todo el año. Cuando pasaban a la cancha. Cuando venían a la cancha. ¿Sabes cómo venían? Venían así. El coach corre, corre. Y ellos corían como. Después de cada jugada. Alguien se lastimaba. Porque ya no querían jugar los niños. La ecuación. Y se lo sacaban traiendo otro. Y se agarraba el pie o la rodilla. Ya no querían jugar. Ya estaban desanimados. Pero el otro equipo. Que estaba ganando 27 a 0. ¿Sabes cómo ellos iban a la cancha. Cuando ya era el tiempo. Como para ellos ir. Defensa, ofensa. Men venían corriendo. Y se daban high fives. Se estaban riendo. Y unos hasta danzaban y bailaban. Ya no. Míralos. A ganar. Ser victorioso. Trae alegría. Trae gozo. Vino el Hijo de Dios. El invisible se hizo visible. Vino a este mundo. Entregó su vida. Fue arrestado. Azotado. Crucificado. Murió en esa cruz. Y fue sepultado. La vida le había dado el golpe más fuerte que tiene la vida. Que es la muerte. El diablo. Yo me imagino que el diablo. Sus demonios. La muerte. El Hades. Que es el infierno. Andaban danzando. Creyendo que habían ganado. Pero pasaron tres días. Y tres días después. Dios lo resucitó. Y Cristo venció la muerte. So si él está sentado en el trono. Sabiendo que él ya ha vencido la muerte. Y a sus hijos. A sus hermanos. A los hermanos de Cristo. Dios. Jesús les dice. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. ¿Cómo crees que Cristo está sentado en el trono? Cara larga. Molestado. Perturbado. Por el coronavirus. Vídeos nombre. Él está sentado en el trono. Lleno de alegría. Y lleno de gozo. Recuerda. Tú tienes la mente de Cristo. Y el Espíritu de Cristo está en ti. Dice el versículo nueve. Verse nine. Has amado la justicia. Y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios. El Dios tuyo. Con óleo de alegría. Más. Que a tus compañeros. En el antiguo testamento. Habían tres que eran ungidos. Los sacerdotes. Los reyes. Y hay ocasiones. Donde los profetas. Cristo Jesús. Toma todo eso. Es profeta. Sumo sacerdote. Y rey de reyes. Y él ha sido ungido. Pero dice allí. En el versículo nueve. Que no ha sido ungido. Simplemente con aceite. Sino con óleo. De alegría. Más. Que a tus compañeros. Quiere decir. De todos. Que están en la tierra. Bajo la tierra. En el cielo. El más alegre. En todo el universo. Es nuestro Señor. Jesucristo. Es nuestro Señor. Y tú tienes. La mente de Cristo. El más alegre. Y tienes. El espíritu de Cristo. Estás lleno. Del espíritu de Cristo. Del más alegre. Cómo crees. Que tu Padre Celestial. Nuestro buen Padre. Te quiere ver. Te quiere ver. Lleno de alegría. Lleno de gozo. Y agradecido. Diciendo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Un ticket. Gracias. Malas noticias. Gracias. Porque yo sé que al fin de todo. Soy más que vencedor. Me espera la vida eterna. At the end of everything. I'm more than conqueror. What awaits me. Is eternal life. In Jesus Christ. Alegría. Gozo. Eso es lo que el Señor. Tiene para ti. This is what the Lord has for you. Vamos a 2 Corinthians capítulo 10. Allí donde están. Vayan a la izquierda. Van a 2 Corinthians capítulo 10. 2 Corinthians capítulo 10. Pero ¿por qué es en la iglesia? No puedo hablar afuera de la iglesia. Estoy hablando en lo normal, en lo general. No estoy hablando de que pues acaba de fallecer mi esposo. O, you know, una gran tragedia. Estamos hablando en lo normal. ¿Por qué en la iglesia hay gente, personas? Han confesado a Jesús como Señor. Han puesto su fe en su muerte y resurrección. Pero todavía caminan sin alegría, sin gozo. Cara larga, molestados, perturbados. Yo les voy a decir que hay gente que les gusta la mala vida. Hay gente que les gusta vivir de esa manera porque les gusta la tensión que agarra. Hay gente que les gusta que venga alguien, así como los niños, como 3 años de edad, ¿verdad? Y ya andan todos enojados. Y tú ven para acá, papi, ven para acá. Y les das un abrazo. Y de ahí les dices, oh, la vida es difícil, ¿verdad? 3 años de edad. Como decía mi papá, el viejo allá matándose con el pico y pala trabajando. Pero los niños, oh, la vida es difícil, 3 años de edad. Y tú les das, oh, a mí les encanta eso que ahí les estés abrazando. Ay, pobrecito, pobrecito. Hay gente que nunca, nunca crecen de eso. Viven eso. Les gusta batallar para decirle a la gente, mira, ando pasa ahí. Y que les, oh, yo no sé por qué estas cosas a ti te, tú que eres tan buena gente, ¿verdad? Yo no sé por qué, you know. El hombre se ha casado 5 veces y, ah, yo no sé, yo no sé por qué siempre te tocan las malas. Yo no sé por qué a ti te tocan tantas malas, you know, like that. No le tocó, escogió. 5 veces escogió una mala. No aprendió la primera vez, you know, like that. No aprendió la segunda vez o la tercera, no. 5 veces escogió mal. ¿Sabes por qué? ¿Por qué le gusta que alguien venga y, oh, yo no sé, pero tantas mujeres malas que hay en el mundo, ¿verdad? Y lo opuesto sucede también. Hay gente que les gusta eso. En inglés decimos, that works for them. Eso trabaja para ellos. Tú no debes de ser así. Tu buen padre no quiere que tú seas así. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, iremos. Tu buen padre y tu salvador, quien tú tienes su mente y su espíritu, quiere que camines en alegría y en gozo, porque este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Puede alguien decir, Gloria a Dios, can somebody say, Gloria be to God? pero porque unos no pueden sobrepasar eso porque hay una lucha esta mañana la batalla por la alegría hay una batalla, una lucha que sucede y esa batalla y esa lucha sucede sucede right here sucede aquí la lucha y la batalla sucede aquí sucede en la mente dice segunda de corintios capítulo 10 versículo 5 derribando argumentos y toda altivez en inglés la palabra para altivez es obstáculos derribando argumentos y todo obstáculo que se levanta contra el conocimiento de Dios donde tienes tu conocimiento donde tengo yo conocimiento tengo conocimiento aquí en mi bolsa déjame sacar mi conocimiento aquí no, no lo tengo aquí unos de ustedes creen yo tengo todo mi conocimiento lo tengo aquí en el celular Google Siri no, no, no donde es que tú y yo tenemos conocimiento donde se encuentra el conocimiento right here todo el conocimiento está en la mente ok son los argumentos y los obstáculos donde están están donde en la mente derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo que es lo que debemos de estar haciendo capturando todo pensamiento que tenemos capturing, capturing the thoughts that you have agarándolos capturándolos y de ahí llevándolos a la obediencia de Cristo les voy a dar un consejo tengan mucho cuidado cuando usan palabras o términos que son absolutos que es un palabra o término absoluto o cuando decimos cosas como siempre right siempre that's 100% es 100% las veces nunca right nunca es todo el tiempo right 100% todos todos quiere decir toda la humanidad right nadie nadie right esas son son palabras muy importantes que realmente no los debemos de usar debemos de usarlos muy raramente use them very rarely porque es algo raro todo el tiempo es algo raro nadie 100% es algo raro right so la esposa se molesta con el esposo nunca levantas tus casetines she's all mad right nunca levantas tus casetines nunca quiere decir nunca 100% las veces hey el año pasado creo que fue en marzo levanté mis casetines oh ya no puedes decir nunca porque hubo a lo menos una vez que levanto sus casetines puedes decir casi nunca puedes decir la mayoría de las veces puedes decir 99.9% de las veces pero no puedes decir nunca porque una vez cuando primero se casaron te querían presionar y levanto sus casetines imagínate que vengo y te digo algo soy tu papá te doy un orden corte el sacate lavar las vasijas whatever como te sientes si yo vengo y te digo mi hijo mija es muy raro que tu me haces caso hay veces lo haces hay veces no lo haces tu lo recibes de una manera imagínate que yo vengo y te digo nunca me haces caso cuando 50% de veces si me haces caso como tu lo recibes lo recibes muy diferente recibes es muy raro lo recibes diferente a de que si yo vengo y uso la palabra nunca en un matrimonio nunca me haces caso nunca me escuchas nunca me tomas en cuento tienes la casa que querías tienes el carro que querías tienes los vestidos que querías te lo pasas en Macy's en Dillers comprándote zapatos pero nunca te hace caso nunca te hace los gustos y si estas palabras nos ponen en un estado que nos roban de la alegría y del gozo que el Señor tiene para nosotros y tu debes de capturarlo you should capture it so les voy a dar tres verdades que todos los días debes de repetir estas tres verdades porque no solamente debes de capturar estos pensamientos que son mentiras nunca nadie imagínate cuando hacemos los bautismos y digo está la familia y me dice el que se va a bautizar no tengo familia aquí ninguno es mi familia ninguno nadie y le digo a la iglesia a ver dice que no tiene familia la familia de José pónganse de pie y que toda la iglesia se levanta cambiamos la perspectiva we change the perspective so tienes que capturar esos pensamientos todos los días les voy a dar tres verdades que te debes de decir todos los días debe de decir primeramente mi padre me ama mi padre me ama todos vamos a decirlo ahorita tres veces mi padre me ama mi padre me ama nadie 100% nadie me ama tu padre celestial te ama te ama tanto que envió su hijo unigénito para morir por ti y si pones tu fe en su hijo nuestro señor Jesucristo tu padre celestial te rescata y te entrega vida nueva vida en abundancia y vida eterna todos los días todos los días recuerda mi padre me ama mi padre me ama todos los días todo el día mi padre me ama mi padre me ama mi padre me ama mi padre me ama así como rebecca rose ama su papi tu padre te ama le digo a nael y tienes que orar que Dios te mande un varoncito porque estas niñas they're all daddy's girls right ellas aman a su papá yo no sé que es lo que tú vas a hacer cuando nos ponemos viejos pero ellas a mi me van a cuidar tú tienes que orar que Dios te envía me ría anoche leía de que un señor andaba afuera un papá andaba afuera haciendo lazada y que llegó así un tempestad relámpagos y truenos y la niña viene corriendo y le dice papi papi métete está peligroso está peligroso mi mami puede cocinar verdad mandó la mamá afuera pero que el papá se metiera mami can do it mi mami lo puede hacer tu padre te ama segundo tu padre está contigo todos los días todo el día mi padre me ama mi padre está conmigo mira a veces le hablo a la mitad de mi familia y nadie me contesta true story pasa seguido no sé si están ocupados es porque yo les estoy hablando no le he figurado pero it's ok que dice nadie me contesta me dejan solo dice mi papá solo como un caballo yo no sé yo he estado con caballos y los caballos no les gusta estar solo los caballos corren en manada pero dice mi papá eso solo como un caballo no 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 tú nunca estás solo porque porque tu padre está contigo tu padre celestial está contigo él te ama y él está contigo nunca se olvida de ti nunca te abandona y es más piensa en ti piensa en ti right he's thinking of you so todos los días todo el día mi padre me ama mi padre está conmigo y ya el tercero mi padre me escucha mi padre me escucha ok todos vamos a decirlo en voz alta mi padre me escucha again mi padre me escucha una vez más mi padre me escucha todos los días todos los días tú debes de recordarte de estas tres verdades mi padre me ama mi padre está conmigo mi padre me escucha Dios habita en las alabanzas de su pueblo cuando nosotros cantamos y alabamos y adoramos nuestro padre celestial nos escucha right porque cuando le hablo a Rebecca Rose en FaceTime nos habla conmigo dos tres segundos y ella anda caminando y yo me quedo allí porque porque yo quiero estar con ella como buen padre quiero escucharla right la oigo hablando con su hermanita la oigo platicando con su mamá la oigo platicando con con las perras con Mia en a mirror verdad como buen padre lo quiero escuchar tu buen padre te quiere escuchar quiere escuchar tus alabanzas en medio de la biblia están los salmos cien cincuenta capítulos cien cincuenta salmos cien cincuenta alabanzas cánticos tu padre celestial te quiere escuchar right antes de ser crucificado nuestro señor jesucristo el jueves antes de ser arrestado azotado y crucificado jesús se pasó tiempo con sus discípulos les enseñó participaron en la cena del señor les lavó los pies pero la palabra uno de los evangelios dice que también juntos cantaron un himno nuestro señor jesús antes de morir canta un himno porque nuestro padre nos escucha y es ok si tú dices pastor es que cuando yo canto me ojo como una rana yo te digo welcome to the club welcome to the club pero mi hermano es el que canta yo predico porque no puedo cantar but it's ok welcome to the club tu padre celestial no le importa como te oyes lo que le importa es que lo hagas de todo corazón que le cantes de todo corazón ahora la alabanza y adoración debe ser con excelencia verdad y por eso tenemos los muchachos que nos guían en la alabanza y adoración pero tu padre celestial contigo durante el día él quiere oír tus alabanzas y de ahí que hizo Jesús no solamente cantaron un himno pero de ahí Jesús se apartó y fue y que y oró oró al padre tu padre quiere escuchar tus oraciones dos o tres segundos it's ok tu padre te quiere escuchar cinco o diez minutos it's ok tu padre te quiere escuchar uno o dos horas it's ok tu padre te quiere escuchar él quiere escuchar tus alabanzas y quiere escuchar tus oraciones y como buen padre como buen padre él escucha y obra escucha y obra todos los días recuérdate de esas tres verdades mi padre me ama mi padre está conmigo y mi padre me escucha y tú vas a ver que tu corazón se va a llenar de alegría y gozo y siendo alegre y gozo te va a cambiar tu actitud a una actitud de gratitud Dios padre te doy gracias por el privilegio de poder venir hoy esta mañana y ministrar aquí en la iglesia del pueblo con mis hermanos he llevado esta enseñanza hasta donde lo puedo llevar pido que tú lo termines en el corazón de ellos thank you gracias 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 los padres bendiga mis hermanos recuérdales que tú los amas que tú estás con ellos y los y los estás escuchando sus alabanzas y sus oraciones en el nombre de Cristo Jesús oramos en el nombre de darle gracias al señor esta mañana gracias a la